Este reto comprueba tu habilidad para rodear obstáculos y pasarlo Quedan 8 Quedan 7 Quedan 6 Quedan 5 Quedan 4 Quedan 3 Quedan 2 Se te acaba el tiempo Último Excelente Regresa al punto de inicio Quedan 30 segundos hermanos Regresa al punto de inicio 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 Gracias por ver el video.